y bueno sigamos desde donde lo dejamos antes mira justo mirando ahora bueno el tipo está casando sin ver un tipo con una espada es el hotel se llama murdowell hotel murdowell hotel ahí nomás no sé me quiero hacer el gringo pero en inglés en inglés con las cositas apagados es murder hotel 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 del asesino del asesinato algo así sería es como que eso me gustó hola en que puedo ayudarte ya me iba caray que atuendo tan interesante se llama cosplay o me encanta el anime y de quién se supone que vas obviamente decir que eso mierda mola no me suena de que va de juego de cartas infantiles en una distopía cyberpunk que carajo vaya me chifló en los juegos de cartas y la distopía cyberpunk leche la echan en web flicks como supongo que tendré que buscarla en internet en fin que tengas un buen día gracias ok gran interacción adiósido acá empieza la acción escuchando sneaky drivers de bill kylie ah nunca configuré el coso el mouse el mouse el mouse no el jefe el dragón está aquí de árabos de alarma creo que lo cagué si eso debería valer el joystick ahí está no lo configuré al final estoy jugando con teclado la hice cualquiera porque me voy a agarrar una embolia listo ay sigo ah aparece la mano hermoso no 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 ok la mano es para agarrar cosas del mapa que me dejen claro si eso debería valer o sea no debería ver de vuelta porque no hay nada interesante hermoso ahí está ahí está tiene el coso contra la puerta hermoso ahí está perfecto venimos más para acá no vamos si eso debería valer todo eso porque no hice nada en el tiempo oye quien ganaría una pelea entre el dragón y Terry Chakas estas de broma Terry Chakas tiene hasta las piernas musculosas ya pero el dragón puede desmembrar a 12 hombres armados con solo una espada o sea yo si soy un dragón eso supongo que ganaría el dragón no yo me ha que ir hola no ah me bueno me metí ahí hijoputa ahí está agolito No te hice ahí Ay, está hermoso Me quedé excelente porque fue como la quinta repetición Con uno, si eso debería valer Eh Hermoso Ok, pero ahora ahí no Hermoso Hola Entiendo por qué estás aquí No pienso darte la satisfacción de matarme Oh, no eres ni yo esperaba Me soplante que quede más de uno de los tuyos ¿Más de uno? ¿No lo pillas? Bueno, da igual Cometimos muchos errores durante la guerra ¿Tus últimas palabras? Lamento el dolor que he causado a través de ti Hasta siempre Largo Ahora qué pienso Creo que le acabo de cagar muy grande Creo que una pauta de la misión era no hablar con el tipo ¿Qué digo? O sea Bueno, no pasa nada Oh Porro Había uno Alto Se han escuchado disparos en este edificio ¿Tú quién eres? Oh, es uno de nuestros huéspedes Pues vuestro huésped parece estar cubierto de sangre ¿Cómo lo explicas? Cosplay Es cierto Dijo que era Shinju Sakamura de X vs X Sakura Redux 2 Pues nada Tienes suerte de que la prohibición de atuendos pésimos de cosplay Se aboliera el año pasado Puedes irte Puede irse, caballero Muchas gracias, hombre Tengo que pedirlo Me salve Que tengas un buen día, Shinju Oh Gracias Y el tipo que estaba sentado acá se fue Tu jefe está contento con tus resultados Vete acá si descansa No, no, mirá, no lo acabé Mañana se te asignará un nuevo cometido Uy, me tenía que traer ahí Ok, mi casa ¿Viene alguien? No Ah Ay, una niña Puff Eh, mira por donde vas No, no, no te conozco ¿Eres tú quien hace tanto ruido? Esos son los que tengo yo al lado Oh, pues son lo peor Yo vivo al otro lado del pasillo ¿Y tú? Vivo justo a tu lado Ah, ese cuchitril Supongo que somos vecinos Entonces Bueno, me aburro Hasta otra, vecino ¿Por qué tengo el presentimiento De que se va a morir? O sea En alguna misión van a entrar acá Van a balasear Y esa niña va a morir Estoy tan seguro de eso Otra noticia es del día Una macabra escena en el hotel Murdower Ahora lo dije más o menos bien En el hotel parece ser un acto relacionado con bandas Al menos 28 muertos Entre ellos El excéntrico multimillonario Josh Rose Que murió tras De precipitarse por el balcón De su lujoso ático Hasta el momento La policía no tiene pistas Pero todo indica que se trata De un ataque a gran escala Perfectamente orquestado Se ruega a los ciudadanos Que permanezcan en sus casas Por eso la fiesta está tan Más tranquila Supongo, ¿no? Hay menos gente Otras noticias del día Quiere perder peso rápido Un empleado de la limpieza Podría haber dado con la clave ¿Qué? Sintonícenos a las 11 Para escuchar esta extraordinaria historia Otras noticias del día Creo que ahí ya se repite Sí Vamos a dormir Otra vez acá Yo jugando a la pelota Y el científico Le dice unas palabras Lo matan Y me matan Ok Quedan 8 días Estoy severamente traumado Tengo que decirlo Severamente traumado Por favor Adelante Toma asiento Me gustaría comenzar hablando De tus hábitos de descanso ¿Has vuelto a tener pesadillas? Puedo ser sarcástico Pero mejor no Sí Anoche Ah, entiendo Cuéntame lo que pasaba en el sueño Asesinaban al científico Ah, ya veo ¿Has dicho que el científico te hablaba? Antes de morir Me gritaba algo ¿E inmediatamente después le disparaban? A lo mejor te estaba alertando Escóndete, Stan Sí, lo más probable es que te estuviese avisando Sí, creo que tienes razón Por si no lo sabes Esos sueños pueden provenir de un recuerdo traumático de antes de tu lesión ¿Lesión? El traumatismo casi letal que sufriste en la cabeza Durante la guerra te dejó debilitado Llevamos desde entonces trabajando en ello A pesar de tus lagunas de memoria Y de tu distorsionada percepción de la realidad La medalla al servicio que llevas Es un importante recordatorio de lo que has sacrificado Y un vínculo crucial con tu pasado ¿Una medalla? Tu recuperación ha sido lenta pero esperanzadora Dime, ¿qué tal va tu vida personal? Conocí a alguien anoche Qué curioso, háblame de esa persona Una chica que vive en mi edificio Ah, eso no me lo esperaba ¿Quién es? Es una niña, somos vecinos Ah, había mal interpretado tus palabras Eso es tranquilizador Ah, pensó que tenía pareja ¿Has conocido a una niña en el tercer distrito? Qué raro ¿Raro? Bueno, como ya sabes El tercer distrito No es un lugar seguro para niños Entiendo Está bien Has estado muy cooperativo en esta sesión Un momento Ahora, momento de la medicina Nooo, se me extorsiona Ha sido una sesión muy productiva Retomemos mañana Ok ¿Estás buscando algo? Eh, sí Curiociendo Soy curioso Oh, qué lugar Más curioso también el tipo de este En un edificio alto ¿Por el dossier? Edad 24 Altura 1,80m Color de ojos Azules Clasificación No sé Código Bla, bla, bla Una vez completado Sin No puedo Ok DJ DJ Electrohead Popular DJ del exclusivo segundo distrito Implicado en el tráfico de drogas de discoteca Poco protegido pero rodeado de gente Se necesitará una sutileza extrema para eliminarlo Sin quedar al descubierto Mentiroso patológico No hablar con él Ok Entonces el anterior no me dijo nada con hablar Pero me dio datos muy importantes Y este me ponen Justamente que no hable con él Eso quiere decir que este sabe datos más importantes todavía Me lo quieren ocultar Estoy tan seguro Pero bueno Dejando esto Si les gustó no den like Suscríbanse y activen la campanita Eso ha sido todo por hoy Adiosito ¡Suscríbete al canal!